Estamos votados en ese sentido acá en los Muermos de hacer cosas, porque la gente tiene hambre de aprender, de hacer cosas. El aporte que ha hecho el programa ha sido tremendamente gratificante para los queyoninos, ya que sufrimos una sed de cultura o de conocimiento intelectual. El amor por la cultura, el amor por realizar cosas nuevas, que hay un horizonte más allá de que se pueden hacer las cosas. ¡Suscríbete al canal! 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 Él no ponía restricciones ni nada. Por lo demás, un excelente profesor. Es excelente. Yo creo que da lugar a que los jóvenes de un distinto estilo de música se puedan expresar. Si la música no es solamente cumbia, ni ranchero, ni reggaetón, sino que también existe el metal, que revoluciona a los jóvenes. Ya lo vimos que tocamos excelente. Los dos temas salieron increíbles, así que con el rock hasta el final. Y hoy día fueron presentados todos los talleres que se hicieron durante este tiempo. Ya tanto en talleres de telar, pintura y mostrárselo al resto de la comunidad. Que nos vinieran a ver, que no solamente sabemos a ver si están en la casa, sino que también hay otras personas que saben mucho más y que nos pueden enseñar a hacer otras cosas. Yo participé en el taller de reciclaje y en el taller de telar. Podemos fabricar muchas cosas como de uso para la casa, pocillos, vasos, platos, portarretratos, bolleros. Podemos hacer en telares también bolsos, cojines, chalas de lana, bufandas, mantas. Ponchitos, bolsitos, estuches, cojines, cositas que uno ocupe en su casa. Con un bastidor, un barquito con tachuelitas y ahí con los puros deditos íbamos tejiendo. Como nosotros les decíamos, las tías son muy buenas, las profes eran muy buenas con nosotros. No había discriminación de nadie, había de todas clases. Ellas nunca discriminaron a la persona que es más humilde, nunca lo decriticaron. Dijeron, no, ella no sirve, no. Bueno, mal que aprendí a hacer aro, o sea, joyitas, aprendí a hacer joyas, ponchos. Marcos de fotos, que con puro reciclaje lo hacen. Y eso me sirve para un presupuesto, para hacer cualquier cosita y venderla. Vanar unas monedas más. Bueno, esta es una actividad que tiene que ver con tomar los intereses de las localidades y que un grupo de artistas venga acá a potenciar ese interés. En el caso de acá había el gran interés en que se pudiera potenciar como el trabajo de los muñecos, de la música, de rescatar historia. Y además nosotros incorporamos un trabajo con la comunidad de encuentros comunitarios como para poder facilitar, digamos, la integración en las distintas generaciones. Y eso de alguna manera se ha podido generar en el trabajo donde vengan los padres, los hermanos más grandes, los profesores que trabajen con los chicos. Pintamos, también dibujábamos. Yo pinté un cuadro de la Tierra. Un marciano, estrella y planeta. Algunos pintaron flores o algunos pintaron también planetas o marcianos. Me gustaría que lo sigan haciendo porque es divertido. Y se vio la reacción de la gente que fue buena. Acogieron harto el programa, harto las cosas, los talleres y todo. Y llegó harta gente y hay talleres donde los cupos faltaron. Donde no se podía entrar más gente y eso era bueno. Bueno. ¡Adiós! 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 Y es bueno que se vengan de afuera también y le intenten levantar la cultura de esta ciudad especialmente. O sea que sea un aporte y una ayuda también a la comunidad. Porque para Quellón dicen que la última chihuahua del mate es Quellón. Todas las cosas malas pasan en Quellón y los medios muchas veces se dedican a eso. A desprestigiarnos todos los días y no es tanto como ellos lo engloban. Mi señora ha participado de los talleres que han hecho en las poblaciones del pueblo de Quellón. Y bueno siempre acudo a las invitaciones que hacen las chicas que están acá trabajando en Quellón. Han traído eventos desde fuera, han traído obras de teatro, talleres de danza, talleres de teatro. Participaron activamente en lo que fue una itinerancia de teatro aquí en el invierno por los sectores isleños. Nos invitaron a hacer talleres de danza, de expresión corporal, de idioma mapuche. Que nosotros mismos pedimos el conocimiento de nuestros ancestros para poder tener un mayor conocimiento, valga la redundancia, de lo que es nuestra cultura. Miren, yo también creo que la gente quiere comer el calé y yo y yo con esto muy feliz. Entonces miren los grandios que están aquí en el invierno. Estas dudas también lo que quise, ¿estas cosas? ¿Estas bien? Sí. Necesitamos menos cantidad de productos cuando están secas porque el agua ya salió. Tuvimos la participación y a la vez tuvimos el adquirir conocimiento sobre las plantas medicinales que fue un taller muy importante que se dio, hubo bastante interés de los vecinos y gente que no era del sector poblacional igual se sumó al trabajo. Se trabajó con mucha planta medicinal, se aprendieron a hacer jarabes, unas cremas y cosas naturales para el estrés, poder dormir bien, cosas que uno de repente no las conoce y que tú las puedes hoy día utilizar como para obtener tu mejor calidad de vida. Nosotros en el año 2009 ya como los niños ya estaban formados musicalmente. A fines de ese año como una forma de terminar el taller la idea fue llevarnos a un estudio de grabación para que ellos pudieran tener esa experiencia de grabar una canción. Y bueno grabamos dos canciones y el año siguiente en el 2010, el año pasado, estaba la misma base de los niños así que también volvimos a grabar. Y este año lo que alcanzamos a trabajar, también pudimos grabar, nos juntamos aparte de las tomas y todo y pudimos seguir con este trabajo. Ya como teníamos siete temas los quisimos ya convertir en un disco. Así que este es el resultado de tres años de trabajo. Nosotros canalizamos a través del programa un pequeño proyecto para poder este año financiar la grabación de este disco y la materialización de los temas anteriores. Yo veo que ellos tienen una proyección enorme. De hecho tengo tres niños dentro del grupo que este año son seleccionados nacionales y están en la orquesta nacional. Entonces tienen una proyección enorme. Yo creo que de este grupo van a salir unos cuatro músicos profesionales. Así que bueno, es un gran orgullo realmente. En una ciudad como esta, en un pueblo como este, Quellón, ¿cierto? Que uno dentro de Chiloé es uno de los más vapuleados, donde hay más droga, prostitución, violencia intrafamiliar y todo. Entonces poder sacar a unos niños músicos de acá es un gran logro. Mi trabajo en el grupo, lo más que viene son las cuerdas. Toco guitarra, charango, charango, guitarra. Toco bombo, cajón, bongó y guerras progresionales menores. Bueno, yo sé tocar una variedad de instrumentos, como guitarra, kena, pero el instrumento que interpreto en el grupo es esto, que se llama viola. Yo soy vientista del grupo, toco zampoña, kena y flauta a través. En realidad mi labor es tocar mandolina, ayudar también en las percusiones y esta vez se ha dado la oportunidad de que pueda ayudar en canto. Yo soy bajista del grupo, ya llevo tres años, cuatro años tocando bajo más o menos. Recuerdo cuando era ese día, que me dijiste que eras para mí, que todo era perfecto entre tú y yo, que sin embargo no fue así. Yo sabía que fui un tonto y te pedí, y era más grande y fue al dejarte partir, estoy arrepentido, lo sé, pero no puedo retroceder. Hay que aprender a grabar nuestros propios temas, porque si nosotros podemos aprender eso, sería un poco más fácil hacer nuestras propias pistas para poder empezar a grabar mejor y ver más posibilidades. A mí me contaron, me dijeron, me dijeron, sabe, hay un taller de producción musical, entonces me interesó y vi. Básicamente, yo en realidad lo espero como una experiencia que me sirva para poder manejarme más en el asunto de la presentación. Yo venía a grabar una canción que creé hace poco, y yo sé, estaba componiendo varias canciones, pero esta la enseñó con mi compañero, mi compañero Jason, quien igual está aquí, y me propuso que le grabemos, él me invitó, y vinimos a grabar. Me ha llamado la atención cómo, o sea, los organizados que están, los equipos que usan, los programas, todos los componentes, o sea, las cosas que usan para grabar, cómo quedan finalizados los temas, y me ha llamado mucho la atención, y me gusta eso. Ojalá volviera a hacer, todo como era antes. Cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. La invitación que hice la OMJ para el taller de producción musical, y vi un video también donde aparecieron ustedes explicando todo lo que hacían. Después me llamo un amigo también, y quise venir a ver de qué se trataba, qué iban a hacer. ¿Qué es? No sé, salí, primeramente salí adelante y ser conocido nacionalmente o mundialmente, pero cantar solamente música que sea romántica, pero cristiana. No hay fronteras que me puedan derribar. Ruido, ruido, ¿qué llegó? ¿Quién? ¿Quién? Somos la fracción que retomará tu sien. Sigan, sigan, que este ritmo ya no para, traemos el sonido que tu oído ya prepara. Ruido, ruido, ¿qué llegó? ¿Quién? ¿Quién? Somos la fracción que retomará tu sien. Moralecas que acomplejan, si el pasado llana ruina, cuántos sucesos de calleja, cuántas juntas clandestinas, esto es la fracción, lo digo yo, lo dices tú. Bueno, nos vemos más tarde para hacerla al toque John Crews de barrio, apariciones inevitables, entre suelos grises veo estrellas colgando entre cables. Ares miserables, esas frases que no me daban fe, convirtiendo en mil palabras mi aspecto en balance. Es lo que uno siente al momento de escribir y ese sentimiento, arrojarlo al cuaderno y después expresarlo en el canto. Y vivir y ver todas las experiencias que uno puede ver aquí en la calle y expresarla en tu cuaderno así en tintas y hojas. Principalmente apoyo porque acá en Quellón se ve bien poco que vengan personas de otro lado que vengan a hacer un programa así, lo que se puede llamar, y apoyar al talento que hay acá en la comuna de Quellón. Vaya preparando todo eso y lo que traigo, alto contenido para toda mi nación, para todo mi Quellón. Demostrando cómo se vive la cultura de aquí, Jova, en la llena, en asfalto, empezando, en muralla, estampando, en la led al sistema, criticando, vaya, escuchando que yo vengo con mi flota, chilota que viene cantando, mostrando papeles, cultura, aventura, mirada, altura, su pueblo, chilote. Rima que viaja por botes de notes, por las de mi canto, la deca, por mar y mi mente, la frase, por aire, volare, vaya, junto a tu estilo, refero a tu reina, que traje, mensaje, letale, que sale, bonito, que entrare, que aparta los males. Ruido, ruido, que llegó, quien, quien, somos la fracción que retumbara en tu cielo, sigan, sigan, que este ritmo ya no para, traemos el sonido que estos oídos ya preparan. Ruido, ruido, que llegó, quien, quien, somos la fracción que retumbara en tu cielo, sigan, sigan, que este ritmo ya no para, traemos el sonido que estos oídos ya preparan. Al cien por ciento, siempre así, con esto, arte, cultura, hip hop, es lo que llevo tenso. Con los niños del Servicio País hemos traído cultura a este sector, se han abierto las más posibilidades porque se han financiado los eventos. Esta comuna es muy pobre de eventos culturales y con ellos hemos abierto muchas puertas y muchas puertas abriendo como un mundo nuevo para que los niños puedan expresarse a través de la pintura, expresarse a través del teatro, expresarse a través de su cultura y educarse en su cultura, a la vez poder compartir sus experiencias con los demás. Porque ellos no solo participan aquí, sino que este grupo de niños se trata de insertar en otras actividades. Acá en Bahía Manza, con el Servicio País hemos realizado los talleres de pintura, se pintaron los paneles del jardín infantil, se trabajó con los talleres de teatro, se trabaja con los talleres de teatro los días lunes y sábado, donde participan 15 alumnos. También se ha realizado el trabajo con el grupo juvenil de Bahía Manza, que se realizó el festival de la canción, en la cual igual colaboré con los chiquillos. Antes que llegara el programa acá, trabajamos con un taller, pero muy pobre, que yo estoy llegando de flauta, venían de repente, pero así coro, que las niñas pinten los murales, eso no, nunca había llegado acá todavía. A través de este servicio llegó ese recurso acá a San Juan de la Costa. Me gustó mucho el taller de muralismo, porque habían hartos niños y jóvenes acá en la escuela, y estaban bien estusiasmados, y un poco para acompañarlos a ellos también, junto con los internos, que son los que menos tienen capacidad de salir. Pusimos a trabajar en diseñar un mural, que está en el jardín infantil, en la Jalacuna, perdón, ahí pintaron un mural bastante hermoso. Calculo que había habido unos 25, 28 niños participantes, más los adultos y más las chiquillas que venían del colectivo. Cristo, Cristo prometido, hoy ha nacido, alegría, alegría, cristiandad. No, 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 no. Ellos vienen en la tarde a hacer un concierto de coro, ya, lo trajo el servicio Paz con la celebración de pesca, ya. Y ellos, en el caso del coro, nos hicieron cantar con distintos temas acerca de la Navidad, y compartimos también con las voces con ellos, entonces, para mí, no sé, porque yo ya tengo unos cuantos años, me imaginaba cuando escuchaba los cuatro cuartos te das cuenta, no sé si tú lo has escuchado o sea, escuchar a los cuatro cuartos y ver mi voz ahí en medio es una tremenda alegría en posibilidad de tener una buena voz pero el hecho de compartir con los que tienen más conocimiento para uno es una riqueza inmensa y todo lo que uno significa relajarse eso es hermoso cantamos varias canciones navideñas ellos nos pasaron las partituras yo no tengo idea de leer música pero estaban las letras y las canciones ellos ensayaban un poco y después nos decían que nosotros nos acuplemos al coro nos paramos, nos sentamos me pareció muy interesante la actividad bien didáctica y bien interactiva que así entendía la cultura ¡Gracias! 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 El telar cuadrado un telar cuadrado que va con madera es cuadrado es de 82 por 82 con tachuelita se tejía un paño en el cual después se unían las dos partes se hacían unas mantas bueno, distintos diseños hizo una polera y cosas así nosotros vivimos todas acá los conocemos así pero el compartir nunca habíamos compartido el grupo que al menos que estamos se invitó a varias gentes de la comunidad para que participen yo creo que es súper importante porque muchas de las personas que han tomado estos cursos han aprendido imagínate, nosotras mismas aprendimos el telar que no teníamos idea cómo se hacía y eso nos sirve como para para irnos proyectando como gente de acá de la comuna que son la mayoría gente de pescadores artesanales para tener recursos propios y poder vender los mismos productos que hemos aprendido es como súper importante porque nos vamos vamos teniendo una una identidad de nosotros mismos de nuestra cultura porque muchas veces la vamos perdiendo en el tiempo ¿entiendes? yo tuve el gusto y el placer de participar en el curso de liderazgo que se hizo en Portogara y nos juntamos gente de todos lados de todos lados aprendí hartas cosas o sea, de repente de lo que uno piensa no guardarlo sino que decirlo porque con cosas pequeñas que tú de repente sabes le enseñas al de al lado a tener personalidad y a decir sin miedo las cosas para así conseguir algo en el futuro es una validad y todos podemos hacer una mejor valen las herramientas y ellos que sean libres nosotros hemos hecho cursos de liderazgo y no solamente yo sino que hay más personas en la comunidad que están haciendo los cursos y esa es la intención de esos cursos que si ellos algún día se van nosotros como líderes comunitarios podríamos seguir haciendo el trabajo que están haciendo hoy acá ellos que están haciendo hoy acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto hay que quererlo, hay que amarlo, hay que siempre estar comprometido con esta causa bien noble que tenemos nosotros, que está relacionada con todas las áreas artísticas. Esto es un motor, esto es la cultura desde las bases, desde los dirigentes sociales, desde las juntas de vecinos. Un país que quiere derrotar a la pobreza, también la cultura y las artes deben ser importantes porque la pobreza no solo es económica, sino también es algo del espíritu y en eso el arte y la cultura ayudan bastante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!